Broad Corporation y bueno, y era y me gustaba por los volúmenes que se pueden ver en el gráfico este es el barras o dimensión diaria como abre con un gap de apertura, ya sabéis que los gap aunque digan que son muy de intención, tienen muchísimos matices realmente no hay estadísticas no hay estadísticas fiables para determinar cuántos gaps son de apertura y se cierran o son de continuidad todas las estadísticas que pueda haber al respecto siempre son cejadas y es complicado decir, bueno, como es un gap después de tal sitio esto quiere decir que es de continuidad no, no, los gaps son simplemente momentos en los que no hay en este caso aquí demanda por lo que sea pero puede aparecer la demanda más abajo y si aparece la demanda y aparece el volumen pues son compras y si se retira la demanda la oferta va a subir y eso es un poco lo que con esta empresa yo estoy detectando volumen aquí parece que están parando el precio en la zona de 24-25 con bastante claridad pero todavía no ha confirmado esa línea clavicular pues se podría extrapolar a la idea alcista y bueno, es cuestión de esperar el corte, la confirmación y podría haber un movimiento interesante creo de todas maneras que le puede quedar algún latigazo este es el gráfico mensual en el que se ve el volumen de compras de acumulación de una manera súper clara no hay ningún tipo de duda como aquí en la gran caída después de la crisis del 2001 de las .com como acumulan aquí abajo y y luego ya se ven puntos de acumulación un poquito más salteados en el tiempo poco a poco aquí hay una aquí hay venta aquí hay distribución eso sí cuando intenta romper porque esto en principio después de todo esta acumulación que hay aquí el mercado se retira por aquí corrige sin volumen y el precio rompe con intención eso es una buena idea a largo eso en principio es una buena idea a largo el tema es cuando pierde la zona y ya uno tiene que plantear que aquí se ha posicionado la oferta apareció la oferta la demanda por lo que sea se ha retirado y el mercado pues volverá a testear la zona de volumen y bueno ya sabemos cómo va pero es que vuelven a acumular cuando el precio se va aproximando de nuevo a la zona de 15-20 aquí de nuevo hay una acumulación muy importante si no fuésemos a gráficos menores se vería claramente cómo se retira la oferta cuando intenta conseguirlo los nuevos mínimos y luego ya intenciona para largo y rally y llega a la misma zona de resistencia que estaba antes en este caso en este sentido abre un poco el rango la zona básicamente es la misma ahora podría estar haciendo una B y C pero claro la zona de volumen la zona de la directriz la zona del soporte queda un poco más abajo lo que yo estoy diciendo en gráfico menor como posibles compras en esta zona de aquí es compatible con que haga una dilatación si hace la dilatación va a ser bueno porque la dilatación nos va a dejar de nuevo nos va a dibujar un terreno que en caso de recuperarse nos plantea una opción de largo muy buena nunca es malo que uno tenga una idea y que el precio se vaya en el sentido contrario en principio porque si finalmente esa idea termina formándose tienes todavía como mayor estructura como cuando el mercado después de hacer un volumen de parada hace un impulso uno ya está viendo que ha habido acumulación que ha habido un impulso y luego el mercado se te va en contra no pasa nada si te dibuja una corrección mejor aún es más si incluso penetra de nuevo por la zona donde ha habido mucho volumen y lo hace con menor volumen mejor todavía porque cuando recupere la zona donde hubo menor volumen y la zona donde hubo mucho volumen vas a tener un contexto que no se puede escapar o por lo menos no se debería escapar es lo mismo que estamos viendo en el mini SP que ha comentado Paco y el mercado pues está subiendo ahora de manera muy gironube muy muy vertical claro lo que nunca se sabe si puede venir un pequeño latigazo una corrección pero eso no invalida el volumen dos comunal que hubo ahí mientras que esté dilatando pues uno se lo replantea busca la siguiente zona bueno en fin el juego de precio y volumen que conocéis todos